Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Lo atacaron con arma blanca hasta acabar con su existencia en la calle de tracería que conduce al caserío El Pinarito de Aldea Yerbabuena en Santa María Yarafán. Ahí fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Santiago Jiménez de 28 años, quien fue atacado por sujetos desconocidos quienes le provocaron varias heridas con arma blanca. Se conoce que esa persona era original guía del caserío Itzacova y a simple vista se observaba que presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, mismas que le ocasionaron la muerte. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil quienes coordinaron la presencia de la Auxiliar Fiscal del Ministerio Público y llegó acompañado con peritos de recorrección de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y revitirlo a la morgue del Nacif para la necropsia correspondiente. Familiares indicaron desconocer por qué motivos le quitaron la vida, por lo que las autoridades deberán investigar cuál fue la causa que motivara el asesinarlo de Jiménez. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias por ver el video.